La información nos llega directo a lo que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania y más ayuda para Ucrania, en este caso de parte de los Estados Unidos. Llegaría un paquete de 725 millones de dólares. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció la autorización de 725 millones de dólares más en ayuda militar para Ucrania, que elevan entonces a 18.200 millones el total de donaciones del país de Europa del Este. Esto va a elevar un total entonces de ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania a un nivel sin precedentes de más de 18.300 millones de dólares. Estamos hablando que el nuevo paquete de ayuda militar de Estados Unidos para luchar contra la invasión rusa incluye munición adicional para los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad. Los HIMARS son sistemas de proyectiles de largo alcance que Estados Unidos ha dado en el pasado Ucrania y que están resultando decisivos en la defensa ucraniana. El Pentágono precisó que el nuevo lote prometido por Washington contiene, entre otras cosas, municiones HIMARS y unas a cohetes montados sobre vehículos ligeramente blindados que juegan un papel importante en la contraofensiva ucraniana en el este y en el sur del país. Todo esto que significa que va a seguir la guerra, porque esta ayuda militar de los Estados Unidos a Ucrania anticipa nuevos episodios de este conflicto. Exacto, exactamente. Así que bueno, veremos cómo sigue el desarrollo de esta invasión teniendo en cuenta esta ayuda militar entonces que llega de parte de los Estados Unidos a Ucrania. Y el valor, ¿no? El paquete es de 725 millones de dólares. Para que entendamos un poco la cifra que maneja también el negocio de la guerra. ¡Gracias!